¡Corre! 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 Hostias, pero ¿de dónde salen? Los trae un robot a mejorro desde una fábrica cercana. ¿Viene? ¡Viene! No me jodas. ¡Vale! ¡Vale! No necesitas, no te preocupes. ¡Vale! ¡Vale! Lo que a lo mejor sí que necesitaríamos es guardar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Guardar! ¡Curarnos! Cualquier cosa así, ¿sabes? Por el estilo. ¡Vale! 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 ¿Nada médico? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay cadáveres por todas partes. Los robots los pillaron por sorpresa. Nadie esperaba que los robots civiles desplegasen esta clase de agresividad. No me digas. A mí también me habrían pillado. Los robots sacaron al país del borde del abismo después de la plaga parda. Y pasada una década la gente cree que los robots civiles son fiables y útiles. Es una verdadera lástima. Lo intentamos. No es a la pena. Necesito una puta cura, tío. Hola. Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Un tren de alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación 3826. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. ¡Puedes salir de inmediato! Genial, vamos. Siempre que hayas comprado un billete... ¿Un puto billete? ¿Eres gilipollas o qué? Hay cadáveres por todas partes. Hay un protocolo de emergencia activo en toda la instalación. Pon el tren en marcha ya mismo. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Y no detecto indicios de embarazo. Enséñame un informe de tu ginecólogo. Te voy a enseñar yo indicios de embarazo, media mierda. Si tienes alguna discapacidad mental, presenta el certificado de diversidad funcional. Se acabó. La cagaste. Camarada mayor, ten en cuenta que este rafik en concreto no es un sistema autónomo, sino el tren de alta velocidad vórtice. Si lo destruyes, dejarás el tren inutilizado de forma permanente. Muy bien. A ver, pedazo de chatarra asqueroso. ¿Dónde puedo conseguir un puto billete? Puedes comprarlo en la taquilla más cercana. Hay descuentos especiales para pasajeros que viajan con niños. Ay, pero qué taquilla, gilipollas. Si están cerradas, todos están muertos. No hay nadie vendiendo billetes. Según la legislación soviética, solo las embarazadas y las personas discapacitadas pueden viajar gratis. Cierra el pico, mamón. A este paso voy a tener que ir a patita de aquí a la VDNJ. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Consigo un billete. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Registrar cada uno de los cadáveres de aquí? Te sugiero que hables con las víctimas polimerizadas. Mierda. ¿En serio? Vamos a ver. Colegas, rescate, fracaso. Perdona, camarada, no tendrás un billete de tren. Hay que irse. Ramen key, emergencia. ¿Qué? Todos perdidos. Gente muerta. Eliminación correcta. Sol. Gilipollas. La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo. Los robots no se alegran de ayudarte, no se haré. Lo tendré en cuenta, debo irme. La madre que me parió esto es una puta pérdida de tiempo. Me parió, me pariód. Vale, este. Este es el que lo tiene. ¡Lárgate! ¡Me vas a derrotar a los robots! Ya te has escondido, ¿vale? Los robots nunca te encontrarán. ¿Ahora me dices dónde puedo conseguir un billete de tren? No pienso abrir la taquilla. Los robots me verán. Tígale un billete a otro. ¡No son nominales! Este murió hace relativamente pocos. Todavía se mueve. ¡No! ¡No! Vale. No puedo. Es que no puedo. No puedo salir de aquí, literalmente. ¿No tendrás un billete de sobra, ¿verdad, camarada? ¿Un billete? Sí, sí que lo tengo, pero no sirve para nada. ¿Y eso? Porque la estación está agafada. ¿Es que no la ves? Yo usaría una palabra distinta, pero no quiero incomodarte. No hay otra explicación viable. Te digo que está agafada. Primero me quedo dormido. Luego me olvido de los topeles. Luego me olvido de la hora de salida. Y luego casi pierdo el tren. Y cuando llego aquí, un minuto antes de... Bueno. No. Lo siento, señor. No va a terminar su frase. Ya tengo billete. Saludos, camarada. Bienvenido al vórtice. Sí, sí, sí. De alta velocidad único. La joya de la corona del sistema de transportes de la instalación. 3-8-2-6. Tengo que llegar a la VDNJ enseguida. Será un placer, camarada. El nivel de ocupación actual de la línea de tren es de 0%. Lo sé. Puedes salir de inmediato. Toma el billete. Venga, pon en marcha la locomotora. Tu billete ha caducado. Ese tren salió hace cuatro horas. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. ¿Me estás puteando o qué? ¿Cómo que caducado? Aquí todo el mundo estaba muerto hace cuatro horas. ¿Te has dedicado a ir de acá para allá todo este tiempo? Pon en marcha la locomotora o empiezo a patearte ese culo metálico. Viajar con un billete caducado no es digno de un ciudadano soviético. Puedes cambiar el billete caducado en taquilla. Ojalá se te atragante y te mueras, gordo de mierda. Ay. No iba a ser tan fácil. Vale. No iba a ser tan fácil. 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 Gracias por ver el video. Vale, aquí hemos estado ya, cabrón. ¿No había visto el cuerpo o qué? Vale, 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 vale. Vamos a investigar por fuera. Ok, hay polímeros. Vale. 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 ¿Cuál lo consigues? ¡Vete de la zona! No puedo. Soy el que va a arreglar este Cristo. Es justo lo que pensamos cuando sonó la alarma. Y ahora estamos escondidos en vez de arreglando robots.